Con información de EFE, la Policía Ministerial del Estado de Baja California detuvo a dos hombres y una mujer como sospechosos del asesinato de dos menores migrantes hondureños en la ciudad de Tijuana, informó hoy la Procuraduría de Justicia Estatal. La institución señaló en un boletín que los agentes arrestaron a los sospechosos, a los que identificó como Esmeralda N. Carlos N. y Francisco Javier N. por los delitos de homicidio calificado con ventaja, lesiones calificadas y privación ilegal de la libertad en agravio de los migrantes. Puedes leer, matan a dos migrantes hondureños en Tijuana de acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el 15 de diciembre, cuando fueron localizados los cuerpos sin vida de dos personas del sexo masculino con lesiones punzocortantes y por estrangulamiento en la vía pública. Los menores se dirigían al albergue Benito Juárez. La dependencia señaló que existen testimonios en el sentido de que las víctimas son menores de entre 16 y 17 años de edad de origen hondureño, que se dirigían al albergue Benito Juárez cuando fueron interceptados en el camino, al parecer con intenciones de robarles. Sin embargo, en el hecho los delincuentes privaron de la vida a dos de ellos y uno logró escapar. Fueron arrestados por delitos de homicidio, por lo antes mencionado, el día de ayer fueron aprehendidos los antes mencionados por los delitos de homicidio calificado con ventaja, lesiones calificadas y privación ilegal de la libertad quedando a disposición del juez de control, quien definirá la situación jurídica de cada uno, puntualizó el texto. Entérate, México y EU invertirán 35.600 MDD en programas para frenar migración en Centroamérica El propio presidente Andrés Manuel López Obrador explicó este miércoles durante su conferencia de prensa matutina en Ciudad de México que se están haciendo investigaciones en torno a este suceso. Anoche desconocidos lanzaron gas lacrimógeno al incidente se suma el ocurrido anoche, cuando desconocidos lanzaron una lata de gas lacrimógeno al interior de un albergue para migrantes en Tijuana que afectó a varias personas. El dispositivo, según refieren testigos y como se ha dado a conocer en redes sociales, es un envase cilíndrico plateado semejante a una lata de aluminio, que efectivamente lanzó gas al caer. lee también, migración ocultó tres días muerte de niña guatemalteca bajo su custodia en el lugar hay tres mil personas agentes municipales aseguraron que se encontró el objeto en el interior del albergue El Barretal, pero afirmaron que no hubo heridos ni afectados de consideración, y que por ahora se desconocen los motivos del ataque. En el sitio hay aproximadamente tres mil personas de diversas edades y nacionalidades, hondureños en su mayoría, que pernoctan en campamentos de lona, apoyadas con servicios, alimentos y seguridad, con personal del gobierno federal y agentes de la policía municipal.